La Iglesia Católica y la Masturbación Escuchemos la opinión del Papa Francisco sobre este tema En fin, yo creo que la gran mayoría ha llegado a su adolescencia y se ha masturbado En este punto yo quisiera decir un criterio que nos va a evitar perdernos en laberintos El sexo es una de las cosas bellas que Dios dio a la persona humana El expresarse sexualmente es una riqueza Es una riqueza Entonces todo aquello que disminuye la real expresión sexual Te disminuye a vos también, te parcializa y te empobrece esa riqueza El sexo tiene su dinámica, tiene su razón de ser La expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual Entonces todo aquello que te lo tire para otro lado Y que te lo saque de esa dirección Te disminuye la actividad sexual A veces en la confesión Escuchas a uno que te dice, hice cosas feas Y vos te... son cosas de sexo En vez de decir, manejé mal mi sexo Que en vez de amarme busqué a mí mismo En vez de esto La catequesis sobre el sexo Todavía está en pañales Creo que los cristianos No siempre hemos tenido una catequesis madura sobre el sexo Y es una de las cosas bellas que hizo Dios